Este Ross está una cuadra, no, media cuadra de donde está el Strip. Y nos gustó y quisimos venir porque hay un estacionamiento bien grande. Entonces vamos a ver qué cositas tienen aquí. ¡Qué ofertones! Ahorita volvemos, vamos a la sección de las joyas. Porque ahí es el área que me encanta. Y David, necesito unos lentes para el sol. ¡Uy, uy, uy! Ya los maté. Lo bueno es que no les pasó nada. Pero creo que estos son de mujer. En este Ross, lo primero que me di cuenta es que tenían anaqueles y anaqueles y anaqueles repletos de perfumes. Como pueden ver, siempre los tienen dentro de las cajitas, pues porque creo que la gente se los roba. Entonces, estaba repleto, de verdad. Nunca había mirado tantos anaqueles dentro de un Ross llenos de perfumes. Y este Ross es el que está cerca de Tacos el Gordo. El que está por el Strip. Era increíble, de verdad. Todos los que tenían. No duré rato viendo los perfumes, pero ni siquiera los terminé de ver todos. Hay un perfume de Perry Ellis que huele riquísimo. Es para hombre, pero no recuerdo cuál nombre es. Hace años que David lo utilizaba y de pronto ya no nos acordamos ninguno de los dos. Si mal no recuerdo, era una botella azul o una botella roja. Calvin Klein. Había de tantos. Mira, acá abajo está el de Norka. El Oscar de la Renta. Creo que es una oportunidad muy padre para surtirte de perfumes a un precio bien económico. $19.99. Salvatore Ferragamo. Oigan, recuerdan que hace unos días estuve dentro de una segunda. Era el Goodwill Boutique en Las Vegas. Y resulta que les platiqué. Les dije, miren, esta era como una cosa de cuero. Que tenía aquí como un clip para cerrarse. Y les dije, ay, no recuerdo quién hace esa marca. Y luego les dije, ahorita les platico. Pues es este. Es Salvatore Ferragamo. Entonces es diseñador de joyería también. Y ese era el collar. El nombre del collar. No recordaba de verdad. Se me trabó la lengua. No recordaba de verdad. Pero miren, ya viéndolo ahorita dije, ah, este era $19.99. Que miren, el precio regular sería de $50 dólares. Más no se olviden que aquí tienen que pagar sus taxes, eh. El 360 Periolis. Y había mucho, mucho, mucho para las mujeres. Mi mamá hace años tenía este perfume. Y en verdad huele a gardenias. Y después tenían ella y mi papá un perfume enorme que compartían. Que olía a gardenias también. Y el otro no recuerdo la marca. $11.99 por este. De la marca Guess. Dos de ellos. Y el precio de Ross, $10.99. En verdad, no había visto una colección de perfumes tan grandes como dentro de este Ross. Polo. También los zapatos. Ay, les quiero platicar algo gracioso. Andaba una muchacha en esta área. Pues ya ven, andaba aquí yo viendo las cosas que tienen a la venta. Y entra una muchacha, pero caminando como gato espinado. Ya saben cómo van los gatos así con que, que, como queriendo pisar y no. Y luego le decía al muchacho, pues agarra unos, agarra unos. Y ya. Es que necesito unas pantuflas. Ya no aguanto los zapatos. Creo que muchas personas cuando van a Las Vegas. Y especialmente al strip. Se quieren poner sus mejores atuendos. Y resulta que esos eran de Chinese Laundry. Y mírenlos, nada más, $22.99. Se venden muy bien esos en Ibe. Y pues bueno, creo que se compran ropa nueva, zapatos nuevos. Y se van a andar ahí, ujujujuy, ¿verdad? Con todos los lujos bien guapas. Y de pronto ya no soportan los zapatos. Entonces, ya les he platicado eso también. Para las personas que cruzan el desierto. Que no se pongan zapatos nuevos. Necesita ser un zapato que su pie ya está acostumbrado a ello. Bueno, a ellos. Bueno, a los zapatos. Porque si no, les va a sacar ampollas. Y es lo mismo que sucede en este tipo de cosas. La gente lleva algo nuevo. Y al rato, de verdad, como tu pie no está acostumbrado. It's not broken into. El zapato está tieso, duro. Te empiezas a sacar todas las ampollas. Calvin Klein. Y este nada más $32.99. Y es un zapato. Se me figura como para un tipo de oficina. Algo así. No, no se mira como muy fiestero el zapato. O quizás algo como un poquito más clásico, ¿verdad? J-Lo. Y estos. Estos parecen los chicles que yo mastico. Ese color. Brillantes. Brillantes. Ya les he platicado esos chicles. Están bien ricos. Los venden en la tienda del dólar. En Walmart también. Pero están más económicos en la tienda del dólar. Y el mismo, el mismo chicle. White Fit. Para mi patita de tamal. Chinese Laundry. Otras sandalias. Uy, apenas para mi hermana Sara Pelucas. Que usa del tamaño 6. Ella 6 o 6 y medio. Tiene el pie bien pequeñito. Calvin Klein. Y me di cuenta que ya están sacando todo, todo, todo lo que tiene que ver con el verano. Ya empezaron a sacar todas las sandalias. Y las personas que viven más cerca de la frontera se están dando cuenta que el clima está cambiando bien rápido para todos. Tommy Hilfiger. O sea, cambia de estar uno todo empeluchado con sus abrigos. Y el próximo ya está uno con el calorón. Puma. Estas sandalias eran un rosa chillante, pero muy bonitas. Les digo, todo lo de verano ya lo sacaron. ¿Se acuerdan que el año pasado cuando estuvimos aquí por Las Vegas también? Yo me di cuenta que andaba una mujer ahí, una asiática. Y tenía como la cámara prendida. Y no sé qué tanto hablaba. Pues no la entendía. Y resulta que estaba ella llenando y llenando y llenando. Yo traía un carro grande con ella y lo traía ya repleto de cosas. Y con su cámara del celular se probaba los zapatos. Se enseñaba así todo lo que estaba haciendo. Y había unos que sí los agarraba y los ponía dentro del carrito. Y había otros que los regresaba a su lugar. Entonces yo decía, ¿qué está haciendo esta mujer? Ah, pues después me di cuenta. ¿Se acuerdan que les platicaba? Que hay lives, hay en vivos que hacen. Y se me hace muy padre eso. Las personas que pues no pueden venir. Y hay ofertas muy buenas acá. La mujer andaba de compras para otras personas. Entonces se me hizo muy padre, la verdad. Es otra forma pues de negocio, de trabajar. Y una oportunidad para las personas pues que no pueden venir. Uy, esta cámara que no enfoca. 12.99. Y miren, lo padre de esto es que a veces dentro de las segundas. Estos son los precios que te están dando de cosas ya usadas. Y aquí están pues completamente nuevas. Michael Kors, las sandalias. Le estaba comentando a David y le decía, Yo creo que ya va a ser hora de que nos regresemos a casa. Pues ya empezó a hacer calor aquí también. Fila, 9.99. Y miren igual, era un rosa chillante. Al lado del negro se ve muy padre eso. Unos tommies. Estos, les quiero decir, se sentían eso. Las letras de ellos estaban con bordo. O sea que no estaba plana la sandalia. Tenía, si pueden ver aquí, está como más arribita. Entonces le da un look diferente a la sandalia. Y de pasar a ser nada más como una sandalia, sandalia, ya le da como que otra vista. Entonces se me hicieron muy bonitos la verdad. Me doy cuenta que dependiendo de donde estén, es la mercancía que los Ross llevan. Miren, tres mascarillas aquí y ya les bajaron el precio. Tres de ellas por 1.99. Están regaladas. Están hasta más económicas aquí que dentro de la tienda del dólar. 3.99 por estas tres. Muy patriota esa, verdad, con la bandera y todo. Y había otras, otras, ya se les están acabando. Como pueden ver, ya está casi vacía la parte de atrás. Pero todavía tenían algunas. 3.49. Y ese también traía tres de ellas ahí dentro. Y esto, no entiendo por qué lo tenían aquí dentro, dentro de la caja. Como de una caja para que la gente no se lo robe o no se lo eche. No sé por qué. Hasta donde yo entendía, las cosas como de más alto valor eran las que metían dentro de estas cajas. Y este shampoo cuesta $24.99, pero se los quería enseñar porque era un botellón. Era algo, era así. Y una cosa gigantesca. Y le estuve leyendo y dice que es para todo. Para el cabello, para el cuerpo, como body wash. Y se me hacía, no sé, no sé. No sé, dice que yo a los que más les funcionaba ese tipo de cosas es a los hombres. Pero este parece ser para las mujeres. Bueno, yo siento, para mí, porque siento que la piel se... Miren, shampoo, shower gel, bubble bath. O sea, para darte hasta un baño ahí como de burbujas. Acá había otro. A mí se me reseca mucho la piel si trataría de utilizar todo para lo mismo. ¿Sí me explico? Tenían también de la marca Proactive este cepillo. Es para lavarte la cara por $11.99, que está súper bien. Cuando estábamos más que, pues, más jóvenes, por decir así, más jovencitas. Oíramos, pues, unas muchachitas, pues, ya ven que el acné en la cara, a todo lo que daba. De por sí, todavía no puedo controlarlo completamente. Pero uno de mis hermanos me compró a mi hermana Proactive y en verdad nos funcionó al principio. No sé qué sucedió, si cambiaron la fórmula o después como que la piel se acostumbra a eso y ya otra vez vuelve a hacer lo que está acostumbrada a hacer. Y nos funcionó de maravilla. Y mi piel, conforme han pasado los años, siempre se ha mantenido más grasa en ciertas áreas. Pero en otras áreas muy seca. Pero últimamente, pues, la siento muy bien. Creo que me está funcionando lo que estoy haciendo. No me han salido así como que, wow, granos por todos lados. Hoy sí desperté algo bien raro cuando me limpi mis ojitos así en la mañana. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué me sale un grano allí? Eso se me hizo bien raro. Pero pues, bueno, la piel va a hacer lo que quiere hacer. Había tres perfumes bien lindos de Oscar de la Renta. Les quiero decir algo. Este tipo de cositas se me hace bien lindas para traerlas dentro del bolso. No sé si de pronto ustedes, bueno, yo en mi bolso carré un morral así enorme. Parece que ya llevo costal conmigo. Y me gusta. Ahora, también los perfumes más pequeñitos se los compro a Dania. Le debí de haber comprado estos ahora que los veo porque están bien preciosos. Y son así, eran como casi estilo muestras. Y ya ven que también les venden las muestras en las perfumerías. Entonces, eran así y es perfecto para traerlo dentro de tu bolso. Hace unos días yo encargué una botella reusable de eBay. Y dizque yo, ¿ok? De bruta no fui y me di. Nada más lo miré y dije, ¡ay, lo quiero! Pero dizque yo era como de este tamaño, del tamaño de mi palma, como así. Y resulta que me va llegando y era una cosita así. O sea, de aquí a aquí dentro. Y pues bueno, le digo a David, ¡ay, es que sí lo quiero! Pero lo quiero en una botella más grande. Y de esta forma yo puedo rellenar la botella y traigo pues perfume conmigo. O body spray o algo así. Y decidí quedarme con ella. Es una pieza así pequeñita de plata. Pero esta es una opción bien padre. Porque no le quisiera comprar a Dania todavía una botella reusable. Que tenga más valor. Porque imagínense, pierde todo. Entonces no me quiero arriesgar ahorita. Quizás más adelante, más adelante cuando la vea ya que de pronto no pierde absolutamente nada. Porque ya se ha ido haciendo más responsable. Pero aún así de pronto pierde cosas. Entonces miren, $14.99. Y me debí de haber fijado. ¡Ay no! Les digo porque si eran botellitas reusables pues también está bien padre. Para las cejas. Y vean nomás. Para las bigotonas como yo. Este es para poder retirar el vellito facial. Y muchas personas, yo ya les he dicho que yo me retiro todo el vello facial. Incluso aquí de la cara, lo que le dicen el peach fuzz. Lo retiro con una navaja. Pero es una navaja reusable. Y muchas personas me dicen, ¡ay te va a crecer más grueso que no sé qué tanto! No, no es verdad. Y venden este tipo de cosas. Bueno, por lo menos yo no, ¿verdad? Todavía no ando como mujer lobo ahí por la calle. Pero funcionan muy bien. Y son bien padres. Y bien rápidas. Ay, Tiziano Ferro tenía verdad. Tenía verdad, dijo la verdad. Ay, tenía toda la razón. Soy una mexicana bigotona. Oigan, esta piedra yo la he andado buscando por tanto tiempo. Y esto definitivamente me lo voy a llevar. Esto de arriba, los rollers, ya se los he mostrado que los venden en las tiendas, incluso en la tienda del dólar. Lo que yo estoy buscando en este caso es esta piedra que está aquí. Esta sirve para esta área aquí. Entonces, tú la agarras. Entonces, tú la agarras. Incluso hay videos en el internet. Ya ven que las asiáticas están obsesionadas con tener la cara en forma de B. Así. Entonces, pueden ver que ellas utilizan incluso las cucharas. Ya ven que ellos comen con unas cucharitas diferentes. Bueno, pues tiene que ser de vidrio la cuchara. Las venden en las tiendas asiáticas. Y les doy esta recomendación por si ustedes quieren probarlo. Y sí funciona. Hagan de cuenta que cuando ustedes van a un spa, ya ven que les dan masaje así en la cara, ¿ok? Y eso les ayuda a retirar agua, agua acumulada que ustedes puedan traer en la cara. Ya dije cara como 100 mil veces, ¿verdad? Bueno, pues en esta área. Y de pronto, la cuchara de las asiáticas o esta pieza que están viendo aquí, esta de aquí abajo nada más, sirve para tú te la pones y te tallas así hacia arriba y hacia acá abajo. No, porque pues por aquí drena el agua. Y ya una vez haciéndote eso, aquí en estos huesitos que tú tienes, tú te das así como que masajito, te aprietas así suavecito y se supone que el agua se drena. Y les quiero decir que realmente funciona. Y les voy a decir cómo sé. Hace tiempo le dije a David, a ver David, me voy a dar masaje nada más de un lado y tú me dices si se me ve más delgado, pero no te voy a decir de cuál lado. Pues me salí del cuarto y me hice y en verdad. Y otra cosa que les quiero decir, ayuda también a estimular toda la sangre y todo de ese lado o de su cara, de cualquier lado que lo hagan y si lo hacen de toda la cara, pues mejor. Ayuda a estimular y atraer sangre a esta área y ayuda eso de verdad a mantenerte más joven la piel hidratada. Y obviamente pues no se olviden de tomar agua, pero en verdad funciona, funciona, funciona. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Si no encuentran esta piedra, no la quieren comprar, las cucharas las venden en la tienda asiática. Vean tutoriales aquí en YouTube de cómo hacerlo. Bien fácil y aparte es como que tú te estás dando un facial. Hace años mi hermana Abby me llevó a que me hicieran un facial y un masaje. Nunca más voy a regresar. Luego les platico esa historia. Pero salimos de ahí todas pandas. Sara, Abby y yo salimos de ahí todas chuecas. Y no voy a regresar nunca a que me hagan masaje. Prefiero hacérmelo yo sola en casa. Y esta piedra para eso funciona. En verdad funciona. En verdad se lo estoy diciendo porque sí funciona. Y esta es mía. Esta es mía, eh. Nadie me la quité. Esta es la piedrita que les digo. Y vean la forma que tiene abajo. Es para darte masaje. Incluso aquí lo puedes hacer. Solamente $6.99 por estas dos piezas. Y les digo. La parte de arriba la venden hasta en la tienda del dólar. De aquí me encanta comprar de pronto los aceites para la cara. Hace unos días en el Marshalls me compré uno que trae extracto de... Del zumo de la naranja. Y luego trae un montón de aceites, vitamina E. Y me lavo las caras. Las caras. Pues ¿cuántas caras tengo? Me lavo la cara en la mañana. Y lo que estoy utilizando últimamente es aceite. No aceite, perdón. Es shampoo de bebé. Me lavo la cara. Y enseguida me la seco. Towel dry así nada más. Pat dry. Y luego agarro como unas cuatro gotas del aceite. Y me lo pongo en toda la cara aquí en el cuello. Y listo. Y en la noche vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Me baño. Me seco la cara así. Y luego enseguida el aceite. El aceite, el aceite, el aceite. Y listo. Entonces bueno. Ahí les platico. Aquí dentro del Ross, Marshalls, TJ Maxx. Todas esas tiendas venden muchísimos aceites para la cara, para el cuerpo y que me parecen excelentes. Y siempre ando pues como que experimentando. Vean esto nada más 2.99. Siempre ando experimentando con aceites porque mi piel, les digo, tiende a ser grasa en ciertas áreas y muy seca en otras. Y los poros se me tapan muy fácil. Entonces tengo que andar en busca de algo que me funcione. 5.99 por este. Miren este vitamina E, pura vitamina E. Y eran cápsulas. Se me hizo bien padre. Ahora que lo pienso, me debí de haber comprado ese también. Por 6.99. Pero bueno, ahora que lo pienso también. Creo que si compras las cápsulas de vitamina E, se las puedes poner dentro a tus propios aceites. Esa tenía ginseng. Dicen en los asiáticos que eso es buenísimo. Y pues miren, incluso evitarías esto que está aquí. Que perfume. Traía como un perfume extra ahí. Las mascarillas de colágeno. También dentro de las tiendas del dólar, Dollar Tree, 99 cent only. De pronto llevan mascarillas muy buenas. Y aunque las están dando a veces un dólar o pasado de un dólar. Están más económicas de lo que estarían si tú las ordenas del internet. Aunque si las compras en Walmart a veces. Ya hace no mucho empezaron a salir estos cepillos. Los he estado viendo por todos lados. Hace tiempo yo me compré uno de estos rollers. Y se me hace bien padre porque esta versión. Ay, siempre sacan versiones mejor ya que uno compró algo, ¿verdad? Solamente cuesta 9.99. Y como pudieron ver en la parte de arriba tenía el roller. Para darte masaje sobre la cara. Pero luego esas agujitas yo no las soporté. A mí de verdad, ¡ah! Me molestaban muchísimo. Y dicen que es bien padre para que tu piel absorba todo. Pero no me gustó la verdad. Si alguien tiene uno de ellos y sí lo toleró o sí le gustó. Platíquenme. Igual. Es exactamente para lo mismo. Para estimular sangre esta área de la... Para la cara. Para esta área de la cara iba a decir. O sea, para la cara. No sobre los párpados. Ya me urge un manicure a mí. 3.99. Traigo las uñas de verdad como gavilán. Y le dije a David el otro día. Me tengo que ir a comprar esmaltes de uñas. Se me olvidó traer esmaltes. Y le empecé pidiendo a Dani esmalte. Y como pueden ver aquí mi uña. Es como estilo cola de sirena. Y dije me las voy a pintar de eso. Pero ¿qué creen? Que cuando voy agarrando el esmalte. Lo abro y súper grueso. Y lo abro porque no estaba completamente cerrado. Y por esa razón es que a Dani le compro sus esmaltes a partes de los míos. Les digo no tientes esto. Porque me pide las cosas y no las cierra bien. Y pues miren estaba todo grueso. Y empecé dije pues bueno. Y que me la empiezo a pintar. Y dije no hombre aquí me van a hallar. La brocha así se iba sobre mi dedo. Y dije no 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 aquí le paramos. Y estos que están aquí están preciosísimos. Son como nude colors. Todos en colores bien claritos. Y este de la mera orilla todo lleno de brillos me encanta. 4.99. Acá hay otros también muy muy claritos. So fancy. Bien fizpy dice esto. 5.99. Y está súper bien. Porque miren todos los esmaltes que trae. 5 por 5.99. Está perfecto. Y otro también pero de la marca de Paris Hilton. Y también todo viene en colores así bien claritos. En color nude. Oigan siento como que la cámara. Déjenme recorrer un poquito para atrás. Ahí estamos. Por 6.99. Y lo que les quiero decir. Miren 2, 4, 6. 6 de ellos también por 6.99. Y a veces en la tienda del dólar. Nos venden unos más chafitas. E igual por un dólar. Pero de pronto llevan marcas muy buenas. También a la tienda del dólar. Entonces es cuestión nada más de estar revisando. De pronto a ver dónde te conviene más. Hace tiempo que yo coleccionaba los esmaltes de uñas. Hasta que tenía una colección enorme. Y me di cuenta que ya algunos de ellos. Igual se estaban haciendo así como que. Muy pegajositos. Todos los están sacando con Argan. El aceite ese. Y pues bueno. Resulta que mejor vendí mi colección. Y de volada. De volada me la compró una muchacha. Betsy Johnson. Para cuando estén utilizando la computadora. Se me hizo muy padre esto. $7.99. La computadora. El celular. Y miren. Unos de Steve Madden. También para lo mismo. Por $7.99. ¡Oh! Y más fashion. Ya ven que los estaban sacando más. Eran unos lentes así feos. Para lo que era. Y aquí está el roller. Solo. Por $4.99. Cuando dentro de las tiendas del dólar. Lo venden a un dólar. Entonces pues definitivamente costea más allá. Se me antoja comprar este. Lo había agarrado por un rato. Este color. El color rosa pálido. Al parecer no. No te deja mucho color. Pero es para ayudar a fortalecer tus uñas. Y resulta. Que encontré más al ratito. Uno clarito. $3.49. Y terminé comprando el clarito. Paris Hilton. Y son tres piezas. Para hacer tus pestañas más largas. A ver. Les quiero mostrar el precio. Por eso bajo todo. Aquí está. $4.99. Si alguien ha utilizado esto. Me puede decir. ¿Qué tal funciona? Por favor. Me dan ganas de usarlo. Pero ya les he platicado también. Que tengo los ojos bien sensibles. Y no todas las marcas me van bien. Por los ingredientes. Entonces. Porfas. Platíquenme. Si alguien los ha utilizado. O también otro factor. Creo yo. Que es usar lentes de contacto. Entonces. Me platican. Porfis. 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 Porque de verdad. Tengo muchas ganas. De probarlo. Un bolso bien pequeño. Y este. Es como una. Era una pieza artesanal. Las orillitas. Y miren esto. Wow. Estaba muy lindo. Iba pasando por esta sección. Y les quiero decir algo. Creo que. Como Dania fue mi primer bebé. Y era. Pues niña. Siempre que paso por esta sección. Por siempre. Creo que voy a parar. Se me antoja. Que una de mis hermanas. O mis cuñadas. Pónganse las pilas. Y que me presten a su bebé. Porque. No sé. Se me hacen bien lindas. Esas cositas. Pero la verdad. Es que. Ya míos. Ya no. 4.99. Estas ligas. Para el cabello. Y miren. Cuando Dania estaba bien chiquita. También le compraba esmaltes de uñas. Como le encantaba. Y en esta sección. Les quiero decir. Que tenían una rebaja enorme. En la ropa interior. Había muchísimas piezas. Que solamente costaban un dólar. Y miren. Este Ross. Si tiene todo repleto aquí. En el área de los brasieres. De los tops de acá arriba. Porque. No sé si recuerdan. Que hace unos días. Entré. Al Marshalls. Creo que era. Y en otro Ross. Y toda esta área. Estaba vacía. Vacía. Y ahora si tenían. Gran selección de ellas. Esos brasieres. No sé si vieron ya en TikTok. Que hay un trend. Que le quitan la parte blanca. Y se queda como el puro encaje. Y lo están haciendo. Lo están dejando así. Con puro encaje. Entonces. Por eso me acordé. Ahorita que iba pasando. Dije. Voy a parar. Para verlo rápido. También. En los vestidos. Había. Mucha variedad. Ya ven. Que de pronto. Uno entra. Pues en la ciudad. Que uno vive. Y no hay tanta. Selección. Aquí sí. Y este vestido. Este vestido. Se me hacía tan bonito. Por también. La tela. Muy buena tela. Que utilizaron. Lo tocabas. Y se sentía. Muy bien. La calidad. De la marca Calvin Klein. Pero era una talla 2. Por 30 dólares. Este vestido. Lo compras. Y es como una pieza. Timeless. Nada más blanco. Para el verano. Perfecto. Y este de aquí. Miren el precio que tienen. Se me hacía como impresionante. $165. Más los taxes. Y el vestido. No se me hacía como tan espectacular. Pero no sé. Les digo. A veces que. Como soy chacharera. Soy. Compradora. Revendedora. Ando buscando. Pues lo más económico. Y creo que por ese precio. Yo. Como que espero algo. Como wow. O no sé. Si estoy tratando. De pagar más. Por algo. Como bien labrado. Es lo que quiero decir. Este vestido. Era bien curioso. Porque si lo vieron. Como los hombros. Todos esponjosos. Va a volver esa moda. Y esto. No sé. Cómo se podrían meter a ello. Si han mirado un video. En el internet. Donde la muchacha. Está dando como una entrevista. Y luego se para. Y como que se da la vuelta. Y el vestido. Se le revienta. Y como está cerrado. Con un zipper. Esta pieza también. Se me hizo una pieza. Timeless. Estilo Chanel. Miren el corte. Que tiene. Los colores. Que utilizaron. Me sigo acordando. De la muchacha. Que le reventó el vestido. Pero bueno. ¿Verdad? ¿Para qué se puso algo. Tan apretado? Yo creo que. Lo. Imagínense andar en la calle. Y que te truene la ropa. Así. Ay no. Y esto. Creo que están volviendo. Las modas. Porque si ustedes. No se recuerdan. Yo sí recuerdo. Haber visto. Fotos de los 70's. Que traían esos jumpers. Esos jumpers. De pura mezclilla. Y otra vez. Los están sacando. Entonces. Como dicen. Creo que la moda. Se repite. Y este vestido. Se los quería mostrar. Porque lo vi. En todos los colores. En varios colores. En azul. Y este en específico. Se me afiguraban. Los colores de Barbie. Por $24.99. También. La tela. La toqué. Y era una tela. Muy buena. Y miren. Nuevo. En otra tienda. Te hubiera costado. $100 dólares. Y se me hizo. Muy. Muy buena tela. Miren. Aquí está en otro color. En otra presentación. Pero igual. Se me afiguran. Los colores. Que utiliza Barbie. Oh sí. ¿Dónde está mi Ken? Véanlo. Aquí está en otro color. Y este color. No me gusta tanto. El blanco y el negro juntos. Se me figura un poquito. Como un pingüino. Y aquí estaba totalmente negro. Y esta pieza. Me gustaba. Pero. No era mi tamaño. Me gusta el corte. Creo que. Que me gusta ese estilo de ropa. Como. Muy holgada. Y miren. La parte de atrás. Es más larga. Que la de enfrente. Este corte. Igual. Se me figura. Muy Marilyn Monroe. Especialmente. La parte de abajo. Por 20 dólares. Les digo. Tenían vestidos. Muy buenos. De muy buena calidad. Y nuevo. Miren. 129. También. El área de los zapatos. Repleta. Oigan. Les quiero decir otra cosa. También. En lo que andaba ahí. Tienen varios. Pues. Vario personal de seguridad. Que andan camine. Y camine. Alrededor de la tienda. Entonces. Y yo. Como que me les andaba. Así. Como que cuidando. No porque esté haciendo nada malo. Al estar grabando. Pero. A veces. No sé. Creo que me van a cuestionar. Como. Ey. ¿Por qué estás haciendo eso? Y esto me atreví a abrirlo. Porque como vieron. Ya estaba abierto. Entonces. Dije. ¿Qué? ¿Qué trae ahí adentro? Es como para quitarte el maquillaje. Desmaquillarte. También tenían aquí sal. En tres presentaciones. Mira. La cama se entera. Y la puedes echar a tu grinder. Ay. Yum. Yum. Cosas bien ricas. Tenían hasta cacahuates japoneses. Ay. Aquí están las galletas del abuelito Flor. ¿Se acuerdan? Que a mi abuelito les he platicado que le encantaban comer estas galletitas que sabían a mantequilla. Bueno. Siguen sabiendo a mantequilla. ¿Verdad? Pero le encantaba. Y dice mi mamá que siempre le preguntaba. Ramona. Ya no hay más galletitas. Y de pronto ya se acabaron. Y. Ay. Mi mamá me platicó eso. Y como que se me apachurró un poquito el corazón. Porque digo. Debí de haber mandado más. Para que tuvieran más disponibles. Pero luego. Cuando mi mamá se va. Y se lleva su maleta. O sea. Ya va. Llena la maleta. Pues. Imagínense. Diez hijos. Y lo que te da uno. Lo que te da el otro. Lo que te da el otro. De pronto ya se te llenó el maletón. Y. 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 Llevan estas exactas bolsas. Me encantan los chocolates de ahí. El chocolate es grueso. Es muy cremoso. Es de buena calidad. Entonces. Se las recomiendo. Pero miren aquí lo que costaban. 8.99. De pronto. Las ponen 4.99. 5.99. Dependiendo. De lo que traigan adentro. El Russell Stover. También hace. Chocolates buenísimos. 2.99. Y estos. Definitivamente me los llevé. Y esto. Se me hizo bien curioso. Sabor a churros. Pues azúcar con canela. Es lo que le tienes que poner. Y algo más. Oigan. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? Métanlo en la cárcel. ¿Cómo? Que jengibre. Sabor a chocolate. ¿Alguien ha probado esto? De pronto me dan ganas. De probar cosas nuevas. Pero luego digo. ¿Y qué si lo compro? Y no me gusta. Y luego lo voy a tener que tirar. ¿O qué le hago? Y. Y por esa razón. No lo compro. Porque luego me doy. Me da lástima. Tener que tirar. Lo siento como. No sé. Yo no sé ustedes. Pero yo siento como que es pecado. Tirar la comida. Y especialmente viendo gente. Con tanta hambre. Alrededor del mundo. Por eso a veces digo. No. Mejor no lo voy a comprar. Porque que si no me gusta. Y luego a la basura. Pero. De esta forma. Mi hermana Abby de Arizona. Y mi esposo David. Prueban algo. Y descubren cosas nuevas. Pero de pronto. Si les truena. Que dicen. ¿Qué es esto? Ya les he platicado. La historia. Que fuimos yo y Abby. A un restaurante vietnamita. Y de pronto. Mi hermana pidió. Una bebida. Y de repente. Oh. Empezó a oler bien raro. Bien raro. Uf. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Y luego dijimos nosotras. Huele a gas. Se les está tirando el gas. Como que la llave se quedó abierta. Huele horrible. Y fútale. ¿Verdad? Y hasta olía como a cebollas. Pero hubo bien fuerte el olor. Y luego cuando vino la muchacha. Hasta le dijimos. Oye. Creo que el gas. Alguien dejó una perilla abierta. Porque huele. Huele muy fuerte. Como a cebolla o a gas. Algo fuerte. Y la muchacha. Voy a ir a ver. Y ya viene y dice. No. Nada. Tómatela. Que la Abby. Pidió una bebida. Y era la bebida. Y era el sabor durian. Y cuando le traen la bebida. Pues ya viene la muchacha y la Abby. Y tú. Yo de esa vez. A mí me decía. Pruébalo. Pruébalo. Sabe a cebollas podridas. Y si han mirado ustedes. Cuando prueban eso. Muchas personas dicen que es un gusto adquirido. Dicen. ¿Te va a gustar el durian? ¿O lo vas a odiar desde la primera vez? Y esa cosa olía horrible. Entonces. Pues me acordé. Pues a lo mejor. Y sabe algo rico. De pronto. De pronto va a encontrar un sabor delicioso. ¿O de pronto vas a tomar durian? Díganme por favor. En los comentarios. Si ustedes han probado el durian. O si se atreverían. Muchas personas dicen que huele horrible. Y huele horrible para mí. Este. Espero que les haya gustado este recorrido. Dentro de Ross. Y nuevamente les digo. Este Ross. Está atrás. En la misma plaza. Al cruzar la calle así. De. Hay un Walgreens. Y está Tacos el Gordo. Ahí en la esquina. Y este es el Ross que está ahí. Nosotros. Para ir a comprar a Tacos el Gordo. Estacionamos aquí a Jovita. Y fuimos. Compramos. Nos vinimos a cenar al carro. Y enseguida. Grabé este video. Me metí a explorar. Espero que les haya gustado. Y una pregunta más. Que les quiero hacer. A las personas que llegaron hasta aquí. ¿Les están gustando los videos? Así. Como los estoy haciendo. Donde nos podemos ver la cara. O prefieren nada más. Cuando les doy el recorrido. Dentro de la tienda. Platíquenme por favor. Gracias por haberme acompañado. Y si el Eterno quiere. Nos vemos mañana. Ok. Toodle my friends. Toodle. Buenas noches. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia.